Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, bueno, antes de abordar el tema principal de mi charla, me es importante contarles quién soy. Soy Aelle Rosenman, a mis 35 años. Aún me encanta treparme a árboles y reírme a carcajadas de mí misma y de otros. Soy algo nómada, nací con alas y viajera, y cuando amo, amo apasionadamente. Soy secretamente romántica, pero la gran mayoría de la gente me ve fría y seca. Amo el campo, las montañas y perderme en él. He sorprendido a más de un hombre con mi destreza a la hora de recorrer terrenos difíciles, abrirme el paso a machetazos y mi habilidad a hacer fogatas. Me puedo parar al borde de un precipicio, disfrutar del paisaje sin miedo a caer. No, no soy adicta a la adrenalina. Es más, nunca bajaría el camino de la muerte en bicicleta porque estoy segura que por mirar el paisaje lindo, terminaría rodando directo al hecho de mi muerte. Sí, soy algo torpe y distraída, al punto que una de mis mejores amigas nunca me permitió alzar a su primera hija. Hablo en serio. Soy todóloga, curiosa, ambiciosa, emprendedora, cientista política y economista, amante por la estrategia. He sido mesera, coordinadora de proyectos internacionales, decoradora, fundadora de empresas, y hoy hasta me la doy por diseñar productos alimenticios. Ando a tropezones con mi mayor reto actual, que es internacionalizar una empresa local. Y espero que la vida me venga con suerte, porque realmente creo, y soy fiel creyente, de que no somos lo que nos pasa. Somos quien queremos ser y lo que logramos con eso. En fin, arriesgue a que mi introducción suene algo narcisista por miedo. Porque lo que les estoy por contar hace que la gente no vea o olvide quién soy. Uno de los motivos por el cual lo mantuve en silencio por más de 20 años. Soy una mujer que sufrió el ataque de una violación, pero nunca voy a ser una mujer violada. A mis trece, era aún una niña. Era torpecita, traviesa, llorona. Mi máxima diversión era treparme al techo de la casa, súper sobreprotegida. Con muy pocos permisos de ir a casa de amistades. Súper inocentona. El lujo de la inocencia divina que te hace creer que no existe mal sobre la tierra. Pero así, un día de permiso, raro, pero cotidiano, terminó en lo que hoy yo recuerdo como postales inmóviles, pero sensoriales. Moletones en mi ingle, mi derriero, mi brazo. Un dolor quemante y palpitante y punzante. Mi atacante. Alguien que yo conocía, en quien confiaba, con quien compartía y reía. Alguien de mi edad, que nunca representó una amenaza. Adolorida y asustada, no recuerdo mi regreso a casa. Solo recuerdo llegar en silencio. Con temor, mucha confusión y una inseguridad única. Recuerdo la larga ducha bajo agua caliente. El policarbonato texturizado de imitación a cristal del baño. No les puedo decir si en ese momento estaba lo suficientemente consciente como para haber advertido que había sido violada. Mi conocimiento de violaciones se remontaba a chismes y noticias. Tengo tan marcada la portada de un periódico local en el que alteran la imagen del Palacio de Justicia para que aparente un embarazo. Pues habían permitido que un padrastro de una niña de 12 años se haga padre y ella madre, fruto de una violación. Recuerdo el escándalo de una conocida en el extranjero que acusó a su violador. Pero localmente hablaban de ella como si se hubiera inventado todo para no quedar como puta. Sí, esa es la palabra que utilizaron. De esa edad y con esos antecedentes, para mí, hablar no era una opción. Violada, víctima, manchada. Eran etiquetas cuyo peso me rehusé a cargar. Desde muy chica entendí que soy una mujer que sufrió el ataque de una violación, pero nunca voy a ser una mujer violada. Tomé una decisión que se convirtió en mi mantra. No somos lo que nos pasa. Somos quien queremos ser. El cuerpo con el que nacimos no es el mismo con el que morimos. En el proceso, generamos y desechamos células. Sanamos heridas y generamos nueva piel. Aún no contaba con la fortaleza para no sucumbir ante la opinión del resto. Entonces, para protegerme, me convenía callar. Pero estaba segura que la identidad es una elección. Es un camino a seguir. Es la libertad del ser. En el silencio estaba cómoda. En el silencio y la respiración, siempre he encontrado paz. Hablo y creo en Dios y medito desde muy niña. Aparte de mis ritos religiosos, tengo mis propios ritos zen, como sentarme apoyada en un árbol, mirar las hojas, danzar con el viento, o sentarme en un balcón y ver el cielo convertirse en una gran obra maestra de texturas, colores y movimientos. El campo, las montañas, yoga, caminar. Amo estar sola y en el silencio. En ese mismo silencio, encontraba voces a las que tenía que controlar, miedos a los que tenía que vencer y heridas que tenía que sanar. Pero las largas charlas con Dios, meditación, la tierra húmeda y refrescante, eran como un bálsamo de alivio. Un parche fuerte que mantenía mi vida en completa normalidad. Y con mucho optimismo hacia el futuro. Y no les voy a mentir, una violación obviamente viene con secuelas, como cualquier otro trauma. La primera, desconfianza. Era chiquita. No era una extraña. No era un lugar inseguro. La segunda, eran efectos psicosomáticos, que me causaban ansiedades sociales. Al toque o roce de un hombre que no conocía o en quien desconfiaba, mardía, lo oría. Por horas y hasta por semanas. Y no les hablo de un manoseo, les hablo de un toque inocente, una palmada amigable en la espalda, un tropezón. Pero bueno, respirar, meditar, ya está. Tercero, el mismo sentimiento aparecía en momentos de mucho estrés, cuando algo me abrumaba. Cuarto, un bloqueo total de memorias. Recuerdo el hecho en imágenes estáticas, sensaciones y olores. Pero todo esto que le cuento tal vez era el 1% de mi vida. Y así, en búsqueda de mejora continua, hace cuatro años, decidí erradicar por completo los efectos psicosomáticos. Incapaz de abrirme ante psicólogos, opté por una travesía de terapias alternativas, como el yoga kundalini, reiki, medicina ortomolucular y chamanes. Sí, chamanes, pero en fin. Logré erradicar los efectos psicosomáticos y me sentí triunfante. Pero poco sabía que esto recién empezaba, porque resulta que hablar de violencia sexual no es fácil. A una de las primeras personas que le conté todo fue un pretendiente, un hombre abierto y muy respetuoso. Una de sus primeras interrogantes fue, ¿y en tu vida sexual cómo te afectó? En mi vida adulta, mis relaciones amorosas han sido largas, de años, divertidas, muy sanas y muy afectuosas. Pero la palabra violación nunca formó parte de ellas. Y de pronto me sentí como si tuviera que tener algo dañado. Yo, ¿y ahora qué? Tengo que comprobar lo contrario. Se me quedó taladrándome el pensamiento. Realmente no estaba preparada para esa pregunta. Su segunda reacción fue de admiración. Ahora puede ser una gran fuente de inspiración. Es lindo ser admirada, pero ¡guau! ¡Qué presión! ¿Inspirar? Hasta ese momento yo estaba decidida a que mis padres nunca se enteren de esto. ¿Para qué darles este sufrimiento a estas alturas de la vida? ¿Inspirar? Yo prefería callar y no complicarme la vida. Y aún creo que es completamente válido no exponerse. No creo que sea responsabilidad de la persona que llamamos víctima a cambiar la sociedad. Creo que es responsabilidad de todos. Inspiración. Yo no busco justicia. Lo que me pasó fue violento. Contra mi consentimiento traumatizante. Pero muy complejo. El atacante y yo, ambos éramos niños. Sucedió hace 20 años. Y callé. Nunca permití que esto tome posesión de mi vida. ¿Y acaso tengo una responsabilidad social? Otra reacción de alguien muy cercano. Su empatía lo llevó a tratarme como si fuese hecha del más frágil cristal. Como si no tuviese la capacidad de sobrellevar. Y me comencé a preguntar por qué ahora que hablo me afecta tanto. ¿Debería volver a callar? A pesar de que logré hablar con mis amigos, conocidos y pareja, para lograr hablar con mi familia, tomó un golpe muy duro. Hace muy poco tiempo atrás, ya sin los efectos psicosomáticos, obtuve un fuerte susto. Resultado, una ansiedad absurda, noche de desvelo y muchas pesadillas. El silencio dejó de ser mi aliado y se convirtió en mi tormento. Por primera vez logré abrirme con un psicólogo. Tienes TPT, me dijo. Trastorno por estrés postraumático. Y me sentí atacada por otra etiqueta. En mi imaginario, esto de TPT era para veteranos de guerra. Yo sufrí un susto, no un nuevo ataque. Y lo que me pasó sucedió hace más de 20 años. Terca como yo sola, decidí cambiar de terapeuta hasta caer en una psicóloga que inteligentemente no me marcó con etiquetas y un coach de neurolingüística que me ayudó a verbalizar y soltar la carga. Me advirtieron que me esperaba un año de lloriqueo. En el proceso, no me quedó otra más que hablar con mis padres, porque obviamente no estaba actuando normal. Al hablar con mi papá, me reencontré con mi mantra. Él me escuchó y me dijo, esto que te pasó no sos vos. Sos mucho más que esto. Esto no te define. Respirar y paz nuevamente. Creo que por primera vez en 20 años, permití que mis padres sean padres. El silencio, la conexión con uno mismo, es muy importante para entenderse, para concienciarse, para saber qué es lo que uno quiere. Pero la conexión con tus seres queridos, tu comunidad, tu núcleo, es primordial para sanar. Y hoy me expongo fuera de mi núcleo. No por un tema altruista, sino porque debo y puedo. No estoy siendo valiente. Hoy hablar no me causa ningún tipo de riesgo. No me afecta la autoestima, mi situación laboral, social o mi integridad. Debo, porque al hablarlo con mis hermanas, ellas pensaban que esto era un problema solo de barrios marginales. Debo, porque no soy la excepción dentro de mi círculo social. Guardo el secreto de muchas y hace mucho. Y en el proceso de escribir esta charla y pedir consejos, aprendí de aún más historias. Y también aprendí que afectó a muchos hombres cercanos. No, debo, porque mi hermano, sin darse cuenta, se convirtió en el aliento para animarme a dar esta charla. Él posiblemente es el hombre más noble que conozco. Pero al estallar el movimiento Me Too, o yo también, al igual que muchas amigas y amigos de buen corazón y excelente educación, lo primero que cuestionaron fue, ¿por qué así y por qué ahora, si estas mujeres se podrían haber costeado a los mejores abogados del mundo? En ese momento, caí en cuenta que el cuestionamiento era lógico y coherente. Y entendí por qué hablar me cuesta tanto. Prevalece la desinformación y un imaginario incompleto respecto a la violencia sexual. La mayoría visualizamos una mujer sola, desprotegida, atacada por un malvado taxista, un caminante, o una mujer borracha y descuidada. El resultado es una mujer dañada y en estado de víctima perpetua. El violador normalmente lo imaginamos como un ser desagradable, enfermo. Pero resulta que los casos de prueba contundente, los que guardamos en nuestro imaginario, del hombre extraño y la mujer desprotegida, solo representan el 28% de las violaciones. La mayoría de los violadores son personas que la víctima conoce, de su entorno cercano, entre familiares, amigos, colegas, jefes y profesores. Somos una en cinco, según la estadística promedio de países desarrollados. Una en cuatro en Argentina y en Bolivia somos aún más. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en Bolivia somos cuatro de diez mujeres, una en 2.5, más de una en tres. El fondo también indica que la mayoría de las adolescentes en Bolivia inicia una vida sexual no deseada, forzada o por una violación. En el caso de violaciones a menores de 16 años, solo el 7% de los violadores son extraños. 7%. Lo que quiere decir que más de 9 de cada 10 violadores son personas que la niña conoce. 93% para ser exacta. Diversos estudios en Estados Unidos y en Europa indican que alrededor del 40% de los abusos sexuales realizados a niñas son hechos por niños. Pero resulta que estos niños que atacan, en su gran mayoría, no crecen a ser abusadores en adultos. En estos últimos cuatro años, que abrí este capítulo de mi historia, corroboré que existen prejuicios. Hablarlo trae reacciones. La peor que recibí fue la que me tildó de cómplice por no haber hablado y metido a la cárcel a la persona que me atacó. Obviando que ambos, el atacante y yo, éramos niños. Aprendí a sentir compasión por los oídos que me escuchan, porque entendí que la mayoría estamos condicionados a reaccionar de cierta manera por la información que recibimos. Este no es un grito por justicia. Es un llamado a compasión y a conciencia. La violencia sexual es demasiado frecuente. Somos una de cada cinco, donde tres de cinco callan. Primero, hagamos el ejercicio de preguntarnos qué hemos definido en nuestra psiquis como violencia sexual o abuso. ¿Cuál es la línea? ¿Qué pasa si el ataque no incluye la penetración de un pene, pero sí de la mano o algún artefacto? ¿Qué pasa si se trata del manoseo de las partes íntimas de un niño, niña, mujer u hombre? ¿Acaso esto no podría llegar a ser igual de traumatizante? ¿Qué pasa si la mujer atacada no está consciente? ¿Qué pasa si la persona atacada se somete de manera voluntaria para que no le quiten la vida o evitar un ataque físico aún más brutal? ¿Y qué pasa si el atacante es un niño? Las probabilidades casi afirman que el niño no crecerá ser un abusador en adulto. Pero la realidad es que la niña afectada llevará un trauma equivalente al que si fuese atacada por un adulto. ¿Y qué pasa si el violador es tu pareja? Una en cinco. Tiene que dejar de ser un tabú. Una en cinco. Este crimen es democrático. No discrimina. El costo de la mensualidad o universidad a la que asiste tu hija no es ni por si acaso una garantía de que esto no le vaya a suceder. Una en cinco. Donde las edades de mayor riesgo están entre los 16 y 19 años. Los terapeutas alternativos convencionales y familia tenían en común en que constituían un lugar seguro para hablar. Ese espacio ayudó a que yo elimine las secuelas molestas. Y por eso sé que para comenzar a solucionar este gran problema social, lo primero que debemos hacer es asegurar que las personas que sufren, ya sea el 1 o el 100% de su tiempo debido a esto, tengan un lugar seguro para hablar, sin repercusiones y sin presión. Y aquí es donde surge mi idea. Todos podemos tomar acción. Lo único que se debe hacer es preguntar abiertamente, escuchar y apoyar. Creo que somos más de uno en cinco dispuestos a ayudar, ¿cierto? Somos más de uno en cinco dispuestos a decir, ¿te pasó? Yo estoy aquí. Yo te escucho, no juzgo. Y respeto lo que tú quieras hacer. Y te aseguro que esto no se convierte parte de tu ser. Es responsabilidad nuestra como sociedad crear estos espacios para que las personas comiencen a sanar. No puedo brindarles una fórmula. Cada situación va a ser diferente, con necesidades distintas. Lo único que debes hacer es escuchar sin prejuicios. Me pude haber evitado 20 años de secuelas psicosomáticas si tan solo hubiera hablado. Pero también estoy segura, con las reacciones que he recibido en el transcurso de estos años, hablarlo me hubiera condenado de alguna manera u otra. Elegí bien, pero está mal que mi mejor opción haya sido callar. Realmente, creo que somos más de uno en cinco, dispuestos a brindar el espacio para que alguien comience a sanar un trauma, soltar la carga y dejar por detrás todas las vergüenzas, tabúes y estigmas. Tenemos la capacidad de entender que promover esta charla es el primer paso para cambiar estas estadísticas y nuestro sistema. somos más de uno en cinco. las personas que tenemos la capacidad de ofrecer conexión, estrechar el lazo, escuchar sin prejuicios y comprender. Somos más de uno en cinco que puede entender que esto es demasiado frecuente y que lo debemos hacer por nuestra hermana, amiga, colega, mamá o hija, porque así de cercana a vos es esa persona que alguna vez sufrió de una violación. solo hablar conlleva a sanar y a cambiar este gran problema social y solo se puede hablar si es que existe un lugar seguro para hablar con oídos que te vayan a escuchar, oídos que no te perpetúen en una etiqueta, oídos que no te ataquen con cuestionamiento, oídos que permitan un ambiente donde la persona afectada hagan de más hablando que callando y ojos que vean a la mujer u hombre que tiene enfrente por quien es él o ella. La solución es fácil, gratis y al alcance de todos. Solo debes escuchar sin juzgar. Yo soy una ocurrente que escaló el Huayna Potosí sin entrenar y con los labios pintados rojos Chanel. Soy escritora, leal y amiga. Yo no soy una mujer violada y ni uno de nosotras que sufrió el ataque de una violación tampoco. Somos quien queremos ser y lo que logramos con eso. Gracias. 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 Gracias.